Shalom Javerim, gracias por acompañarme también aquí. La verdad es que estos días vienen siendo muy intensos y se ha hecho complicado poder encontrarnos en persona, en vivo, en vivo sincrónico a conversar. Y entonces hay algunas cosas que quiero comentarles dentro de nuestro régimen de estudio, más de las cuestiones prácticas del Templo de Pasos, todo este sueño, toda esta ilusión, que ha de ser una construcción de todos juntos. Hace un par de días publiqué en el Templo de Pasos primero, en el patio del Templo después, y más tarde por doquier, por todas partes, esta iniciativa de hacer una galería, una tienda, que se llama también Abraka Dabra, como maestra editorial, y como está en la base de todos nuestros proyectos, la idea de Abraka Dabra, de tomar la palabra y convertirla en conducción creadora, de crear realmente por vía de la palabra sea dicha, pronunciada, hablada, o incluso la palabra estudiada o traducida en acción. Todo eso que está presente en todos los estudios que compartimos, y ahora, tantos años más tarde de haber empezado a compartir estudios, también en proyectos que nos involucran vitalmente. Y eso tengo que decirles con total sinceridad, eso me parece genial, me parece maravilloso, y me parece que vale todo el esfuerzo. De modo que aquí estamos en eso. Hace dos o tres días publiqué acerca de este proyecto de imprimir estas pinturas que hago con una cabana que viene de la tefilá. Estas pinturas, en lo que a mí concierne, son tefilás en sí mismas. Y cuando yo hago esto, como es, hay tantas cosas que quiero estar diciendo, para las que, eventualmente, no hay palabras. Y entonces aprovecho la complicidad, perdón, qué barbaridad, eso lo vi, pero no sabía lo que estoy haciendo. Ahora sí. Entonces aprovecho la complicidad del color, la complicidad de los materiales que reaccionan entre sí, la complicidad de la textura, la complicidad de esa inspiración bonita, que es como la inspiración que lleva a escribir un verso en particular y no otro, o a utilizar determinada expresión y no otra para tratar de explicar algo, o la elección de una metáfora, etc. Esas cosas que no se explican en términos de razón, sino más de corazón, quiere decir de lo que trasciende a la razón. En fin, no quería hablar de eso. Quería decirles que hace unos días cuando presenté esto, en el Templo de Pasos, una de las primeras reacciones que hubo, la primera, acaso, fue la de nuestra amiga Iolexis, que enseguida puso misteriosamente como comentario Tequilín 145-16, que no es un mal comentario. Tequilín 145-16 es un precioso comentario porque alude a uno de los versos más importantes, no solo de Tequilín, sino de toda la literatura sagrada, y algo que tiene muy de especial es que se ha convertido en uno de los versos más importantes de toda la literatura sagrada, aún cuando yo me atrevo a decir, y prometo que no es falta de humildad, y lo vamos a ver a continuación, que yo creo que en general lo que se entendió de ese verso queda muy, pero muy por debajo de lo que ese verso tiene para decir, para darnos, para donar, para edificar en nosotros. Nunca trabajé con sprays tan cómodos como en este lugar donde hay el viento marino. Es maravilloso. Entonces, en honor de esto, y los gases que esto libera, que realmente nos obligan a trabajar en esto enmascarados, aquí tengo la sensación de que el viento es mucho menos importante, porque todo vuela rapidísimo, lejos de mí. Entonces, el verso del que vamos a hablar, Tequilín 145, 16, dice así, como escribió Iolexis, la dirección, enseguida Pilar, nuestra amiga Pilar, vino y nos puso la fonética y la traducción del verso. En hebreos, en el verso dice así, Buté a Getiadeja, o más vía, mejor Jairox. Pero, cuando lo voy a traducir, la traducción más aceptada dice, algo por el estilo de, abres tu mano y le das a cada ser viviente a su voluntad. La verdad es que eso no es, de verdad, una traducción de lo que dice el verso, no al menos una traducción literal. Una traducción literal diría, abres tu mano y satisfaces por completo, o sea, llenas a todo ser vivo de voluntad, de deseo. no que le das lo que él desea, sino que le das el deseo mismo. Y entonces se entiende mejor la primera parte del verso, porque si la segunda parte del verso dice que lo que va a dar Hashem es en sí mismo el deseo, la primera parte dice, abres tu mano, como que el Creador abre su mano ante ti para que veas el tesoro, para que veas todo lo que te está destinado, para que no temas, para que sepas que de esa mano tú recibes tu sustento y tu vida misma. Y entonces, una vez que tú ves lo que se revela de la mano del Creador, entonces el Creador no te da lo que está en su mano, te llena de deseo, te llena de voluntad, te llena de ganas de vivir, y vivir implica alcanzar lo que está en las manos del Creador, que es lo que te da vida. Y ahí empieza la carrera, y esa carrera es preciosa, porque fíjate, el Creador te da voluntad, el Creador te da deseo, para que tú salgas a cazar, a conquistar el tesoro por ti mismo. Y esto me hace acordar a un verso de Mishley, en el capítulo 21, verso 31 de Mishley, dice, Es otra simetría idéntica, el caballo listo para el día que estalla la guerra, y a Hashem pertenece la salvación. O sea, la salvación de verdad, en cualquiera de las acepciones del término salvación, solo es esperable directamente del Creador, del Absoluto, del único legislador sobre toda la creación. No hay posibilidad de que venga salvación de otro lado. Y sin embargo, para abrir la llave de la salvación, tú tienes que tener tu caballo pronto para la guerra. Y eso es tremendo, porque el pueblo de Israel es un ejemplo de haber vivido ese tipo de incertidumbre a lo largo de toda la historia. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que salir a la guerra o hay que quedarnos quietos? ¿Hay que conquistar la tierra de Israel de nuevo o hay que esperar a que venga un Mashiach y la conquiste para nosotros? ¿Qué hay que hacer? Ese tipo de preguntas nos acompañen a lo largo de toda la historia porque en realidad las preguntas esas no son resolubles. Esas preguntas deberían recibir respuesta de la existencia de otras preguntas, de que nos preguntemos las preguntas correctas. Si nos preguntamos de verdad qué es lo que venimos a hacer a una tierra determinada y no a otra, qué es lo que venimos a hacer al querer esparcir una enseñanza, una doctrina, un algo que a nosotros nos acompaña de siempre y que sin embargo no está en la heredad de los pueblos a quienes se lo queremos brindar. y entonces vean que lindo este blanco como queda esta es una escarera ¿me entienden? acá tenemos dos mundos distintos esto se va a notar cuando se empieza a secar creo que va a ser un cuadro un cuadro furibundo un cuadro peligroso una meditación complicada pero a veces hace falta de eso también meditaciones complicadas hacen falta entonces seguimos adelante y entendemos porque si las cosas si las cosas son así si las cosas es que tengo que tener el caballo pronto para la guerra y si lo tengo y si me entreno y si preparo todas mis fuerzas entonces es que Allem va a ganar la guerra por mí entonces se entiende todo eso hay una cantidad enorme de clichés de 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 ideas representadas en como slogans en refranes de todas las culturas tipo reza y sigue remando ¿no? o sea reza para que la salvación venga de Allem porque tiene que venir de Allem pero sigue remando porque es tu remar el que va a dar la señal a Allem de que es momento y está bien salvarte y entonces volvemos a nuestro verso inicial y como si eso no fuera suficiente él te llena de la voluntad y el deseo que necesitas para salir a hacerte de lo que es tuyo si te das cuenta y entonces tú lo único que tienes que hacer es advertir eso dentro tuyo porque el oro tiene que ser viejo ¿sabes? porque si el oro es muy brillante entonces nos llenamos de dini nos llenamos de geburá por todos lados y la verdad no tenemos ganas de llenarnos de geburá por todos lados así que donde pusimos oro ahora lo envejecemos un tanto Botea que te abeja entonces o más bien es Jorge Ranzón hace todo ese circuito el circuito que nos enseña cómo funciona todo en la vida yo desde aquí abajo como si fuera tengo que escalar una escalera pero para eso hace falta tener ganas y para eso hace falta saber que vas rumbo a algo que quieres ir rumbo a ese algo y entonces y entonces viene Hashem y te muestra ese algo te muestra el Shafakodesh el fluido sagrado no dejes que te limiten la imaginación todo lo que tú ansías con bien y para bien puede ser puede hacerse cierto y así tú te llenas de voluntad y sales en el camino ahora todo eso empieza más atrás porque si yo no necesitara nada si Hashem me hubiera hecho completo tal completo que no necesito de nada mi existencia de alguna manera podría como si fuera a parecerse a la del Creador mismo si lo pensamos un ser que no carece de nada que no necesita nada y que todo lo que hace a la postre lo hace porque Él es bien y se autoconoce en tanto bien y de la naturaleza del bien es hacer bien ahora si yo no necesito nada entonces yo no voy a recorrer ese camino que el Creador me está poniendo delante porque no tiene sentido no necesito nada y debe ser por eso que en el medio de las bendiciones matinales antes de la tefilada de Yajarit las bendiciones matinales Vircota Yajar dicho en hebreo están llenas de misterios maravillosos y por eso a lo largo de los años les hemos dedicado mucho tiempo en nuestros estudios hay una central que acaso acaso para ella decimos todas y es la que dice Baruj Atá bendito tú Hashem Melo Hei Numele Haolam Hashem nuestro Eloquim Rey del Mundo Se Asali Kol Tzorki que haces para mí toda mi necesidad y acá pasa lo mismo en esta bendición está lleno de exegetas que interpretan que como si dijera que suples mi necesidad pero lo que pasa es que si la bendición quisiera decir que suple mi necesidad diría que suples mi necesidad no que la haces que la haces es la bendición previa a la que estábamos hablando Hashem pone en mi necesidad para que yo entonces mire hacia él y Hashem abra su mano y me insufle voluntad y entonces ahí yo pongo a girar las ruedas del mundo pongo a girar las ruedas de Sabiel precisamente esas ruedas que me van a llevar de la conciencia de escasez de la conciencia de que algo falta a la conciencia de Shalom Tehilim 145.6 tengo mucho más para conversar sobre el tema pero acaso no es ahora el momento porque justo este cuadro en esta fase ya recibió lo que tenía que recibir tenemos un cuadro nuevo en camino yo voy a ayudar a que ustedes lo puedan ver mejor bueno igual lo ven con un ángulo que es un desastre pero pero al menos lo ven ven ahí despejamos un poco de cola porque ahí queremos poner un poco así de naranja que va a interactuar con todo lo demás por supuesto combinado con esa naranja un verde oscuro así que lo que ocurre es que Yolexis nos regaló una bendición para el emprendimiento el emprendimiento nuevo espero que todos hayáis visto el video y hayáis entrado a la tienda porque la verdad es que nos anima a hacer eso un amor muy grande es el modo más más hábil inteligente creativo práctico y poco costoso que he encontrado hasta ahora de poder poner en manos de todo quien así lo quiera copias impresas de estos cuadros que hago que son producto de tefilá sintonía de amor todo eso ay amigos que lindo que lindo que lindo porque tengo entonces Shazali Coltsor aquí al inicio mismo de mi día yo agradezco al creador y lo bendigo porque él hizo toda mi necesidad porque si yo no experimentara esa necesidad nada me despertaría a cumplir mi cometido en este mundo así que soy pura gratitud a Shem por la escasez que de pronto me haces experimentar o me haces imaginar como que hubiera en mi alrededor y doy por sentado que no de verdad la hay pero pero tú me enseñas a experimentar como si fuera yo lo acepto yo lo acepto con con enorme amor ahora que sé que en ello me estás mostrando de verdad todo aquello de lo que me puedo agarrar todo aquello que va a redondar en en abrir los conductos de luz entre tú y yo de modo tal que yo siempre pueda elevar mi gratitud y mi corazón esté abierto ante ti para ofrecerme solo lo que es justo para mí solo aquello en lo que voy a ser bueno y guiar hacia allí más pía holja y ratzón cuando me llenas de voluntad que sea voluntad de esa gracias 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 a todos ustedes por acompañarme hasta aquí en esta cosa tan informal vamos a seguir conversando acerca de esto en estos mismos días gracias gracias por acompañarme amigos mi verdad con ustedes shalom shalom